En la parroquia La Asunción de las Cruces se dio inicio a las actividades conmemorativas del aniversario 107 de la comuna de El Tavo. La actividad de carácter religioso concitó la presencia de autoridades y vecinos de la comuna, quienes dieron gracias por un nuevo año de gestión y por el desarrollo de nuevas acciones que permitan posicionar al balneario ubicado en el corazón del litoral de los poetas, como la comuna emergente de la provincia de San Antonio y región de Valparaíso. Se ha hecho una tradición de dar el puntepin inicial a las actividades de aniversario de la comuna con una Eucaristía. Y yo creo que los tiempos que estamos viviendo hoy se justifican plenamente. Primero por la energía que nos da cada uno de nosotros, tantos funcionarios municipales, concejales, incluyéndome a mí para poder tener las fuerzas para trabajar en estas actividades que son adicionales a nuestro diario vivir y a nuestras labores que son propias del cargo, pero también para que nos purifique un poquito el alma. Yo creo que como ciudadanos debemos estar también bien concentrados, llenos de energía, pero sobre todo energías positivas. Así que estamos contentos, tuvimos una gran convocatoria de público, las organizaciones, las instituciones, de una u otra manera recepcionaron nuestra invitación. Y eso nos deja muy satisfechos porque creemos que hay gente que quiere participar de todas estas actividades, reconoce el esfuerzo que hacemos para poder desarrollarlas cada una de ellas y nosotros estamos muy contentos y satisfechos. La instancia fue propicia para invitar a la comunidad tabina a las diversas actividades que se desarrollarán en los próximos días, que contemplan, entre otras, una jornada de exposición de emprendedores el sábado frente a la Casa de la Cultura de El Tabo, la Tarde de la Juventud, el mismo día en el Complejo Cincos, una corrida familiar el domingo 26 en el Balneario de El Tabo, el Día del Folclor, el viernes 31 en el Complejo Cincos y en el mismo lugar el sábado 1 de septiembre, el evento artístico de cierre con presentación de destacados artistas locales y nacionales. La invitación que extendía para todo el gran calendario de actividades que tenemos durante estos 10, 15 días para que participen, que nosotros hemos hecho un calendario bastante entretenido para todos y, como lo dije anteriormente, pensando en las familias, pensando en los niños, los adultos mayores, en los jóvenes y también en las mamás. Así que la invitación que extendía para todos ellos. Una de estas actividades se desarrolló a mediados de esta semana y consistió en el Cuarto Encuentro de Seguridad Pública, en donde representantes de los municipios de Peñalolén y Las Condes compartieron experiencias con sus pares de El Tabo respecto de los planes que se han implementado en los respectivos territorios de la región metropolitana, varios de los cuales son altamente novedosos y eventualmente replicables en la Comuna Tabina. Este es el cuarto encuentro de seguridad pública que hacemos nosotros acá en la Comuna del Tabo, que está enmarcado dentro de las actividades que tenemos desde la semana aniversario. Bueno, esta vez fue un poco más distinto, tenemos otra mirada con lo que estamos haciendo, hemos invitado a municipalidades como Las Condes y Peñalolén para que vengan a contar sus experiencias y para que también de otra manera aprender de ello, pero también medirnos cómo estamos en la situación de seguridad que estamos brindando como comuna. Me deja tranquilo saber que los mismos instrumentos que ellos están operando para la seguridad son muy parecidos a los que estamos utilizando nosotros, con la única diferencia que con menos recursos, por supuesto, nosotros en comparación con ellos, pero lógicamente guardando las proporciones de la cantidad de población que tiene cada una de ellas. Las actividades de aniversario concluirán el próximo domingo 2 de septiembre con una función familiar de circo de los hermanos Carza en el Complejo Cincos.